La verdad que estamos organizando un baile para el día sábado, ahora el 23 de julio, un baile familiar para festejar el cumpleaños del club que fue el domingo 17. No es fácil, tampoco es tan difícil, pero bueno, lleva su tiempo, lleva sus cosas, no olvidarte cosas, un montón de cosas que a veces uno no está acostumbrado, pero bueno, hay que hacerlo. Yo voy al club desde que tenía 8 años, imagínate, tengo 53, o sea que hace 45 años que voy al club, lo he hecho como hincha, después lo hice como deportista, y bueno, después como colaborador, ahora como dirigente, que hace varios años que estoy, siempre en distintos lugares, pero bueno, siempre estando a disposición del club. Sí, conozco muchísima gente que lo que ha hecho, lo que, muchísima gente que desde los 80 en adelante, yo he andado siempre en el club, o sea que conozco muchísima gente, la que hizo, la que no hizo, entonces siempre es bueno recordar, y siempre lo digo, recordar a todos aquellos que dejaron una huella en el club, que es importantísimo para el crecimiento del club, así que lo vi sin tener tapial, lo vi con el pasto alto, lo vi sin nada prácticamente, y hoy, gracias a Dios, ha crecido enormemente. Y bueno, yo creo que el club ha crecido también a partir de la creación del Salón Polifuncional, que es una obra que hoy, no sé, no sé quién estaría, no sé si podría ser, es algo increíble lo que se hizo en su momento, que bueno, llevó 10 años de trabajo a un grupo de personas que inició esto, y la verdad que lo que hicieron fue algo fantástico. Bueno, después se fue mejorando algunas cosas, se pueden ir mejorando, pero bueno, pero a partir de ahí, yo creo que ahí fue el despegue del club, porque se incorporaron mucho más disciplinas, que pueden, digamos, entrenar dentro del lugar. Ese fue el salto del club. Hoy el espacio nos queda inmensamente chico, se han sumado muchísimos chiquitos más, yo acabo de venir del club hace un ratito, estuve en una disciplina que se incorporó hace poco, que es patín, patín, hockey sobre patines, digamos, de los chiquititos, y es increíble la cantidad de chicos que había. Yo no sé si es porque están de vacaciones o qué, pero bueno, es importantísimo el crecimiento que ha tenido la disciplina en los chiquititos, en el semillero, en todas las otras disciplinas también se han incorporado chicos. Yo el otro día estaba comentando que, bueno, taekwondo que arrancó con tres chicos, hoy tiene 15, creo que tiene algo así. Bueno, danzas árabe también, arrancó con poquito, hoy tiene bastantes más. Sabemos lo que es patín artístico, sabemos lo que es fútbol infantil, y bueno, fútbol infantil no entra más nadie en el predio allá. Todo lo que es fútbol se practica allá. Se nos viene fútbol de mujeres, que es fútbol de once, digamos, que va a representar al club en la liga. Tenemos futsal femenino, que bueno, el domingo perdió una final en Paraná, el sábado, perdón, gratamente sorprendido por el nivel de las chicas, ¿no? Porque arrancaron hace tres meses y ya voy a estar jugando una final con equipos que ya hace un tiempo están trabajando en eso. Es importantísimo, ¿no? Para el club, así que bueno, vamos avanzando a paso firme con algunas obras que tenemos ahí también pendientes y por ahí por falta de tiempo y por no querer gastar en mano de obra, vamos viendo cómo lo podemos hacer nosotros, pero bien, qué sé yo. Así que vamos creciendo. Gracias.